Pueblos tuyos somos, y ovejas de sus prados, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, su verdad, por todas las generaciones. Bendito el Señor Rosa, y en palabra de oración, damos gracias a todos los cruces. Amo, gracias, amado Padre, en esta maravillosa noche, Señor, la oportunidad que nos ha dado, Señor, el poder estar reunidos en este lugar, para poder regalarnos, Señor, su nombre, Padre. Nos damos, amado Dios, que será usted, el que va a obrar en esta maravillosa noche, amado Señor, y usted va a ser, amado Padre, el que se va a glorificar, amado Señor, en este momento, Padre, que usted pueda regalar más bendiciones en esta maravillosa noche, Señor, que lo pueda, Señor amado, bendecir, amado Dios, y que esa palabra, Señor, que vendrá en esta noche, Señor, pueda llegar a los corazones de cada uno, Padre, de las amistades, Dios mío, que están escuchando por este medio, Padre, a los que están aquí en medio nuestro, para que amamos, que también, amado Dios, que pueda ser obra en esta palabra, Señor, y podamos bendecir su nombre en esta maravillosa noche, Padre, y la alabanza y la gloria sean para usted, amado Dios, y bendecir su nombre, Padre, y bendiga, Señor, a todos los congregados aquí en esta maravillosa noche, Padre, para usted sea la alabanza y la honra, Señor, y la gloria, oh, bendito sea su nombre, amado, Señor, y declaramos, Señor, su presencia en esta maravillosa noche, Señor, su presencia en esta hermana, amado, Señor, y haiga, Señor, esta victoria para cada familia, Señor, esta victoria para cada familia, amado, Señor, ya que la actividad, Señor amado, tiene familias en victoria, Señor, un pueblo de victoria, Señor, amado, lo que es poder de la palabra, Señor, declaramos su presencia, amado Jesús, oh, gracias, gracias, amado, Señor, gracias, gracias, amado Padre, en este momento, Jesús, amado, gracias, gracias, amado, Señor, gracias, gracias, amado, Señor, amén, amén, gracias, amado, gracias, amado, gracias, amado, gracias, amén, vale, agradezco, gracias, gracias, amado, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Amor de poder De paz en el rey Todavía descansará Nunca me dejara más, me voy a tocar. Suerte, más de el viento, nunca me dejaste más. Nunca me dejara más, me dejaste más. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias por este momento de alamor y de la gloria al Señor! ¡Gracias por este momento de alamor, Señor! ¡Que su pueblo puede tener victoria, Señor amado! ¡Que su pueblo, Señor, nos dé a un pueblo victorioso, amados señores! ¡Oh, bendito sea su nombre! ¡Bendiga cada pastora de esta maravillosa noche! ¡Bendiga cada iglesia, Padre, que está en este lugar, amados señores! ¡Oh, para usted sea la gloria y la alabanza, Señor, en este momento, Señor Jesús! ¡Oh, gracias, gracias, amado Jesús! ¡Gracias del alma, Señor! ¡La honra y la gloria sea para usted, amado Jesús! ¡Gracias, gracias, amado Jesús! ¡Gracias, gracias, amado Jesús! ¡Amén y amén! ¡Pueda tomar su lugar, hermanos señores! ¡Aleluya! ¡Gracias, gracias, amado Jesús! ¡Gracias, 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 amén! ¡Gracias, amén! ¡Gracias, amén! es algo tan importante pues la gente piensa que nosotros estamos peleados pero no es cierto estamos unidos en el Espíritu porque de hecho, amados hermanos, tenemos un mismo Dios como dijo Jesús, hemos sido citados con un mismo bautismo ¿verdad? perfectamos una misma fe tenemos de la misma culpa todos, gloria al Señor aleluya, y todo esto pues nos hace ser una gran familia, amén y todo esto, amados hermanos es lo que nos caracteriza a nosotros como personas que hemos encontrado en el Señor Jesucristo paz, libertad y una comunión, hermanos la cual pues es maravillosa, aleluya mire que no me esperaba realmente ver esta preciosa comunión de esta noche, amén no me lo esperaba, gloria a Jesús porque de hecho, amados hermanos, muchos pueden pensar de que, porque tenemos un montón de nombres, ¿verdad? no seguimos siendo la iglesia del Señor pero no, somos colmenitas que hacemos bien en diferentes lugares gloria a Jesús así que, vamos hermanos, en esta hora pónganse de pie para que pueda usted meterse esa mano en su bolsillo, ¿verdad? gloria al Señor y no vaya usted a mirar lo que saca abra su cartera y lo que saca eso es, gloria al Señor ojalá sea la mejor promesa que se ha dado el Señor aleluya lo mejor porque el Señor tiene una promesa, amados hermanos donde dice que Él, amados hermanos aumentará nuestra promisión cada día Él llenará nuestros graneros con la melana ¿y ustedes le creen? sí pues si le creen, háganlo con alegría, como dice la palabra del Señor con alegría así que, mientras yo canto ustedes pueden pasar a necesitar su prenda gloria al Señor y después por amna para que el Señor bendiga a cada uno de ustedes gloria al Señor aleluya bendito sea Jesús alabado sea tu nombre cantemos este cántico hermanos que dice que el gozo del Señor nuestra fortaleza es amén gloria a Jesús aleluya el gozo del Señor el gozo del Señor la mayor ahí no tengo mayor como ven aleluya aleluya el gozo del Señor en la iglesia 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 el gozo del Señor del Señor mi corazón contento está mi corazón contento está mi corazón contento está porque el Señor Que amé a Dios Por el peligro que es feliz Se siente el alma con Jesús Con la paz que ninguno os propiede dar Por el peligro que es feliz Se siente el alma con Jesús Con la paz que ninguno os propiede dar Aleluya, gloria al Señor Padre en esta preciosa obra Le damos gracias Dios mío por esta provisión Que nuestros hermanos han puesto Dios mío en estas arcas de la iglesia Señor Te pedimos en el nombre de Jesús Que así como tú lo has prometido Dios Que el que siembra Señor Con goce y con alegría Multiplicará su cementerio Señor que esta ofrenda en manos De nuestros hermanos libres de esta iglesia Sea multiplicada Y sea de los míos Utilizada de una manera especial Para la honra y la gloria suya Multiplique Señor estos dones Sobre la vida de todos aquellos Con generosidad Como dijo el hermano Pablo Con alegría Señor Oh Padre Santo Tú das el día que siembra Padre celestial Y aquellos que lo hacen Señor Aumentarán Aleluya Los frutos de su justicia Padre Por tanto Dios declaramos que esta bendición esta noche En el nombre de Jesucristo de Nazaret Para esta semilla Para esta siembra esta noche Que tu Señor no olvides nada De lo que nosotros hacemos con gozo Aleluya Con alegría Padre bendiga el Salvador Alegre En esta preciosa noche Y que esto sea multiplicado De ciento por uno Y más De este pueblo Amén Bendiciones para todos Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Bien damos gracias a Dios hermanos Por este momento Bendito el Señor Bendiga a cada uno de ustedes hermanos Que han dado La ofrenda Bendito el Señor Como sea honra y gloria para nuestro Dios Bendito el Señor Así hermanos Vamos a continuar En esta maravillosa noche Bendito el Señor Vamos a pasar Hermanos Carlos Hermanos El director Verdad De este Justo de familia Victoria Bendito el Señor Vamos a pasar a saludarnos En este momento Bendito el Señor Yo les bendiga hermanos En esta hermosa noche Damos gracias al Señor Porque Él ha permitido Que estemos reunidos En este lugar Y que más es hermanos Para Poner en alto El bendito nombre De todo Por el día En verdad Con alegría grande hermanos Porque el Señor Ha permitido Que podemos llevar A cabo Este 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 programa De familias en Victoria Este Yo como director Hermanos Este Siempre estoy Motivando a las familias Porque En verdad Todas las cosas Llevan el objetivo Y antes de todo Hermanos Quiero saludar También a los hermanos Pastores Sus congregaciones Que están En este lugar Que bueno De que tomaron En bien De que Estuviéramos Esta noche Todos juntos El salmista Dice Mira cuan bueno Y cuan delicioso Habitar los hermanos Juntos Pero dicen Los hermanos Dicen los hermanos Aleluya En verdad hermanos De que Esto ha estado Maravilloso Y sigue Más maravilloso Porque en un momento Viene la palabra En un momento Viene la plomada La plomadita Dice Le ponen a las paredes Ya lo han visto usted Y cuando no le quedan bien La mandan a votar Esto hermanos Estar en familia espiritual Esto es de los más buenos Esto es de bendición Aleluya No voy a seguir hablando Maravilloso Porque en verdad Hay mucho que decir Y yo sé Que usted Trae ese deseo De escuchar La palabra del Señor Aleluya Que el Señor Que le bendiga Gloria a Dios Gloria al Señor Bendito el Señor Gracias al Señor En este tiempo Hermanos Este hermano Es el director De ese ministerio Hermanos De familias En victoria El objetivo Hermanos De este ministerio Es llegar A la familia A la familia Que necesitan Una palabra Hermanos Que parte del Señor Para que pueda ser También Despreitado Este evangelio Bendito el Señor Vamos a continuar Hermanos Que le pasamos Nuestra hermana Maravilloso Andrera Señor Bendito el Señor Hermano Dios le bendiga A todos Tengo gracias a Dios Porque estamos Juntos En este lugar Dios le bendiga A todos Los hermanos pastores Y sus congregaciones A los amigos A todos Le damos una bienvenida En el nombre del Señor Es una bendición Que estén los pastores De la asociación Canal 7 También Le damos gracias Al Señor Por esta bendición Que ellos Pues Transmiten Así pues Vamos a leer Los nombres De los pastores Con sus iglesias Y vamos a esperar Pues Darle un Un aplauso Al Señor Una ofrenda de palma Al Señor Por esta hermosa bendición Voy a mencionar El nombre de la iglesia Y el pastor Gloria al Señor Iglesia Profética Ciudad De Sion Nueva Tesis Eliceo Pastor Eliceo Elías Amén Gloria al Señor Iglesia Rosa De Saron Fuente de Vida Lugar Metapagno Pastor Remberto Salazar Gloria al Señor Revenido El Señor También Gloria al Señor Iglesia Oasis De Gracias De Cristepete Pastor William López Amén Amén Iglesia La Hermosa Jerusalén Lugar Colonia El Triunfo Cucuyo Pastor Hermano Moisés Guevara Amén Gloria al Señor Iglesia Gloria al Señor Iglesia Oasis De Gracias La Igreja Pastor Santos Santos Mesa Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Iglesia de Dios Colonia El Triunfo Pastor Hermano Alberto Pineda Gloria al Señor Iglesia Iglesia Boda Del Cordero Colonia San Luis Cucuyo Hermano Pastor Josué Solorza Iglesia El Triunfo San Jacinto José Fidel Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Bendito Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. 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 Bien, bien. 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 Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. ¡Gracias! 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 ¡Ahiel Asol! ¡Gracias! También reg voy a ser tu hijo Am Russia bendito sea Señor estamos hermanos y siempre pensando en la familia hermano bendición del señor bendito sea Señor ¡Gracias! vamos a hacer pasar ya nuestro hermano para que para que Él puede dar, hermanos. Saludarles y también te diga la palabra al Señor. Amén. Adiós. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Señor les bendiga a todos los hermanos. Amén. Estamos felices esta noche, hermanos. Amén. Dios es bueno con nosotros. ¿Para cuántos ha sido buenos el Señor, hermanos? Señor, le agradecemos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, me gozo, me gozo enormemente en la presencia del Señor. Y me encanta este tema, hermanos, que tenemos esta noche. De verdad que felicito a mi hermano Pastor Martínez, a mi hermano director también de este evento, ¿verdad? Porque necesitamos eventos así, hermanos, que hablemos de la familia, ¿verdad? Familias en victoria. ¿Cuántas familias en victoria han aquí esta noche, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Bien, hermanos, como familias tenemos una gran responsabilidad. Los padres, hermanos, tenemos un rol, ¿verdad? Que cumplir dentro de lo que es, hermanos, ese mandato especial que el Señor nos ha dejado, hermanos, de poder en todo momento, hermanos, luchar por nuestras familias. Y le agradezco al Señor, hermanos, que me dé este privilegio de estar aquí en esta hora para compartir esta palabra, hermanos, que Dios, hermanos, pueda preparar. Fíjense que le pedí al Señor que me diera un caso, ¿verdad? De una familia que estuviera en victoria, pero resulta que orando al Señor, hermanos, Él me dio una familia que fue prácticamente fracasó. Para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, que cuando una familia no le sirve al Señor, hermanos, y aunque le sirva, le sirve mal, ahí, hermanos, hay fracasos. Así que yo quiero que se ponga de pie en esta hora y vamos a meditar, mire, hermanos, en la familia de un gran hombre, hermano, un gran sacerdote, pero lamentablemente, hermanos, consintió demasiado a sus hijos, les perdonó tantas cosas, hermanos, que fue algo terrible, hermano, terrible lo que pasó. Busque ahí en segunda, en primera de Samuel, hermano, primera de Samuel, hermano, vamos a estar buscando la palabra en el versículo capítulo 4, Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 21. ¿Cuántos trajeron Biblia, hermanos? Estamos con todo, ¿verdad, hermanos? Amén, amén, amén. Léala, por favor, hermano, y no se me vaya a dormir, hermano. Mire, Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 21. Búsquelo ahí, hermano, porque lo vamos a leer y después vamos a orar que Dios bendiga esta palabra. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios esta noche? ¿De verdad quieren escuchar palabra de Dios, hermano? Bueno, hermanos, oremos al Señor, entonces. Vamos aquí, Primera de Samuel 4, versículo 21. ¿Lo tiene ahí, hermano? Primera de Samuel 4, versículo 21. Mire, dice, Y llamó al niño Icabod, Dio conmigo Icabod, diciendo, Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Vamos a orar en esta hora, Padre amado. Aquí estamos delante de ti, Señor, en este lugar. Espíritu Santo de Dios, te solicito, Señor, tu presencia, Señor, inundando nuestras vidas, nuestros corazones, Padre, que esta noche podamos ser atravesados una vez más por esa palabra de vida, Señor, esa palabra que nos da viento, esa palabra que nos edifica, que nos exhorta, Señor, y que nos pone, Padre amado, delante de tu presencia, Padre, desnudo, Señor, para que podamos, Señor, entender que tú eres el camino, la verdad y la vida, que tú tienes respuesta, Padre, para tu pueblo, para tus hijos, Señor. En esta noche, Señor, queremos adorarte queremos exaltarte, Señor, porque tú eres digno de gloria, porque tú eres digno de alabanza, porque tú eres digno, Señor, de toda exaltación y de toda adoración, Padre. Habla a tu pueblo, Señor, habla a tus hijos, Señor, habla, Señor, a los papás que están esta noche aquí en este lugar, habla a las madres, Señor, habla a los hijos, Señor, que esta familia que estaba en este lugar, Señor, salgamos verdaderamente bendecidos por tus palabras, bendice a los oyentes, bendice a los televidentes, Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, oramos y te bendecimos a ti, Señor. Gracias, Cristo amado. Amén, Señor. Y amén. Hermano, le voy a rogar por un momento, por favor, yo sé que ahorita hay bastante, puede haber distracción, porque afuera se han quedado bastantes, hermano, pero le voy a solicitar a todos, si pueden, hermano, ponen mi atención por un momento, porque lo que vamos a hablar, hermano, puede trascender, puede sentarse, hermano, puede trascender, hermano, enormemente nuestro ministerio y también puede trascender enormemente, hermano, nuestra familia. Usted debe saber, hermano, que usted como cristiano, hermano, tiene tres compromisos que son inaludibles para nosotros. En primer lugar, usted tiene que estar comprometido con Dios, hermano, amén, ¿cuántos alaban al Señor? Tiene que estar comprometido con Dios, pero también tiene que estar comprometido con la familia y también tiene que estar comprometido con la iglesia, hermano. Esas tres cosas, estos compromisos hermanos no los puede dejar usted de lado. Y quiero hablar de la familia, me llama la atención, ¿por qué esta mujer? ¿De dónde se sacó ese nombre, hermano? Incabot. ¿Qué quiere decir Incabot? La gloria de Jehová se ha ido. Miren qué tristeza es, hermano. ¿Cómo se le ocurre a esta mujer ponerle ese nombre? Hermano, quiero decirle que desde el momento que usted tiene en su mente, en su corazón, que Dios le va a permitir una familia, cuántos solteros hay aquí, desde ahorita empiecen a orar, porque miren, hermano, tenemos que pensar bien hasta el nombre que le vamos a poner a nuestros hijos, hermano. Miren qué tragedia más tremenda es esta, hermano. Y Incabot quiere decir la gloria de Dios. Se ha ido. Es terrible. Se imagina usted, hermano. Miren, hermano, cuando le ponga el nombre a su niño, a su niña, piénselo bien, hermano. La vez pasada un pastor, hermano, le llega una señora y dice, pastor, queremos dar acción de gracias por esta jovencita. y dice, ¿cómo se llama la jovencita? Adivine, ¿cómo se llamaba, hermano? Jezabel, mi hermano. Ay, hermano, imagínese. Jezabel, hermano. Bueno, entonces el pastor dice, cuando escuchó el nombre, dice, bueno, hermana, entonces, a la hora de pasar, la verdad, al frente, y vamos a orar por ella, vamos a llamar a la hermana con su hija Isabel. Hija Isabel, suba por acá al frente. Y la amiga, mamá, pastor, que se llama Jezabel. Pero vamos a orar, hermano, por Isabel. Y empieza a orar. Y el señor, señor, oramos por Isabel, que tú la puedes ver. Pastor, se llama Jezabel. ¿Cómo se le ocurre, hermano? Los que saben de esto que estoy hablando, miren, esto tiene gran importancia, hermano. Cuando yo voy a encontrar, en este texto, ¿qué es lo que estaba pasando con esta mujer? ¿Por qué le llama Icabot a su hijo? No le vaya a poner Icabot a usted a su hijo, por favor. Hermano, fíjense que, cuando vamos a la historia, lo que está sucediendo es que, hermanos, los filisteos, ¿verdad? Vinieron a hacer guerra contra los hijos de Israel. Pero estaba pasando un problema. que Elí, el sacerdote, el pastor de esa congregación, había permitido que sus hijos hicieran de todo. Ahí llevaban al templo mujeres, ahí robaban las ofrendas, hacían de todo. Y Elí, hermano, se hacía, como dicen por ahí, el de los patas, hermano, se hacía el de los opachos. Le permitía todo. hermanos, el primer llamado es para los pastores que estamos en esta noche. Yo sé que es difícil, hermano. Mire, estamos en tiempos difíciles y este tema que yo les quiero compartir se llama pelea por tu familia. Digámoslo todos, pelea por tu familia. Hermanos, porque estamos en una batalla hoy más que nunca terrible. Estamos, hermano, en una generación, hermano, donde los jóvenes, los niños, están siendo tremendamente atacados, pero no solamente él, sino que también en todos los extractos sociales. Usted sabe que esta cultura o esta sociedad en la que estamos viviendo, hermano, está patas arriba y ahora está tan permisible todo y es tan difícil, hermano, pero la palabra de Dios, hermano, sigue siendo la misma palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando usted, hermano, vaya a iniciar, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer entonces, hermano, es saber que estamos en una guerra. En esa ocasión lo que había pasado es que los filisteos, hermano, habían ganado la batalla del pueblo de Israel porque el Señor estaba molesto con ellos. Miren el capítulo 3, hermanos, él ya le había mandado a decir, ¿se acuerdan cuando Dios llama a Samuel? Samuel, hermano, va y platica con el Señor y fíjese usted un padre de familia, hermanos, que no pelea por su familia, un pastor que no pelea por su congregación. Hermanos, qué tremendo esto que le dice cuéntame todo lo que te ha dicho Dios. aquí en el capítulo 3, específicamente, por ahí por el versículo 13, miren lo que dice en 1 Samuel 3, versículo 13, dice, y le mostraré, porque no le quedó ni otra, ¿verdad?, a Samuel decirle lo que le había mandado decir a él y al padre, y le dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, porque la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él, oiga bien esto, hermanos, subraya esto, y él no los ha estorbado. Ahí estaba el problema, esa era la raíz del problema, hermano, él no había disciplinado, no había orientado, no había ordenado su casa, miren, qué diferencia, hermano, porque alguien puede decir, qué tremendo, ¿qué piensa usted, hermano, si alguien dice, mira, el Señor dice que te vas a morir, vas a hacer juicio sobre tu casa, ¿cuál fuera la reacción de usted, hermano? creo que todos nos teneríamos al sueño y a llorar del Señor a suplicarle misericordia, se me viene a la mente el caso de Ezequiel, si acuerdas de Ezequiel, cuando le dijo al Señor, prepara tu casa porque te va a pasar ahí la balanza del Señor, ¿qué dice Ezequiel? Ezequiel empezó a orar y dice, Señor, tú sabes cómo yo he caminado, tú sabes cómo yo he servido, cómo he andado en integridad delante de ti, ten misericordia, Señor, dame una oportunidad, pero ¿sabe cuál fue la reacción de Elí, hermano? Ay, hermano, miren cómo reaccionó, leamoslo para que vea usted, aquí en el versículo 14, dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la inequidad de la casa de Elí no será expiado jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda, no había tales, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió la puerta de la casa y Samuel temía descubrir la misión a Elí llamando pues Elí a Samuel y le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió a mí aquí y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me cubras, así, así te haga Dios y aún te añada si me cubriera esa palabra de todo lo que él habló contigo y Samuel hermano empezó a decirle hermanos pero qué tremendo lo que Elí hermanos la reacción de él él dijo bueno ay que Dios ¿verdad? haga lo que viene para él mire que tremendo esto hermanos desde que se tiene la oportunidad ¿verdad? de establecer una vida familiar me encanta como Pablo en el capítulo desde el 5 al 6 hermanos habla de los roles que debe cumplir el esposo la esposa los hijos y hermanos desde el desde el mismo origen hermanos somos llamados a pelear esa buena batalla cuando este hombre recibe la noticia de parte de Samuel ¿verdad? que Dios le iba a pasar le iba a juzgar hermanos yo creo que la reacción debía de ser que tuviera misericordia que él iba a ordenar de las cosas que habían hecho pero lejos de eso hermanos él dijo que se haga como bien le parezca a Dios hay que ver el Señor que hace ahora le va a ir agarrando gracias porque esta mujer le puso y cavó a su hijo porque en realidad era nieto hermano de este hombre porque los dos hijos en esta batalla que tuvieron contra los filisteos hermanos en el capítulo cuatro resulta hermano y miren que triste la muerte de este hombre el hijo una muerte sin gracia verdad ahí estaba en una silla dice la palabra y le llevaron la noticia de que sus dos hijos hermano los dos hijos habían fallecido usted lo puede leer ahí tranquilamente en su casa y dice que este hombre hermanos dice que se desmayó que se fue se desnugó se cayó de la silla y ahí hermano quedó muerto miren las consecuencias de no haber puesto orden hermanos miren las consecuencias de no haber transmitido la palabra del Señor de la manera correcta hermanos que tremendo que sufrieron sus hijos y sufrieron sus nietos miren que tremendo porque este niño llevaba consigo que la gloria de Jehová se había ido de ahí miren que pena más grande cuando una persona hermano no pelea por su familia hermano la desgracia está garantizada no nos vayamos tan lejos hermanos sé que voy a tocar sensibilidades en este momento pero esto hermano de que muchos muchos jovencitos mucha gente esté ahorita detenida algunos injustamente no vamos a hablar de eso pero cuantas veces se ha anunciado mira lo único que te espera es la cárcel o la muerte pero la gente hermano no entiende esto necesitamos ponernos en la brecha y pelear la buena batalla por nuestra familia y dedicarle a nuestra familia a ese Dios verdadero al único que nos puede ayudar al único que puede pelear por nosotros cada momento hermano de nuestra vida hermanos una mala decisión verdad puede ocasionar tantos tantas situaciones hay una palabra lo primero que veíamos es el orígen pero hay una palabra que está de moda ahora y eso te mata se llama la indiferencia ser indiferentes a lo que está pasando hermanos nosotros como iglesia la Biblia dice mira la ornino perezoso ves como ella trabaja como se prepara verdad cuando está ahí el verano se prepara porque sabe que viene el invierno hermanos no podemos ser indiferentes a lo que está pasando la iglesia necesita ser por eso le digo no es casualidad que yo esté felicitando a estos hermanos porque se atrevieron a hacerlo y yo estaba pensando y yo estaba pensando dije bueno a ver si no llueve miren en Santa Ana a hielo al cielo hay una tormenta tremenda hermanos hasta ahí pues las noticias anunciaron que una jovencita que 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 falleció verdad pero hermanos gloria a Dios porque ellos han percibido que es importante darle el realce a lo que es la familia y entonces uno de los problemas que ocasiona que la familia fracase precisamente es la indiferencia verdad el invierno tomó en cuenta cuántas veces pudieron haber llegado a decirle mire pastor mire hermano en lo que su hijo está metido que es lo que está pasando porque cree usted que está pasando algo debe estar haciendo mal algo se está sucediendo mal porque mire hermano cuando una madre cuando un padre de corazón se mete en oración por sus hijos y le da testimonio de vida hermano hay una propiedad grande que ese niño que esa persona absorba lo que está aprendiendo hermano en cuanto depende de nosotros como padres debemos enseñar instruir la palabra del Señor para mí el mejor ejemplo en esto es mi mamá hermano mi mamá desde que yo era un niño yo me recuerdo ni siquiera puedo decir con exactitud cuántos años yo tenía pero de repente en las madrugadas hermanos yo me recuerdo que de niño la mayoría del tiempo yo siempre estudié en la escuela por la tarde por lo tanto amanecía durmiendo hermanos y me levantaba y con una mias goma me espullaba ya cuando creía que ya era la hora que tenía que libertarme pero en las madrugadas muchas veces hermano aunque yo no entendía lo que estaba pasando cuando yo despertaba y empezaba a escuchar que ella empezaba a orar y empezaba a orar por cada uno de nosotros seis, cinco hermanos cuatro hembra y dos varones y de los seis el último hermano fui yo pero cuando ella decía mi nombre cuando ella bendecía decía señor bendice y decía mi nombre hermanos aunque yo era un niño no sabía lo que estaba pasando pero mi corazón saltaba hay algo que confundía mi corazón yo sabía que era algo bueno lo que estaba pidiendo ella por mí y le agradezco hermanos porque aquí estoy sirviendo al rey de reyes y señores señores mi madre tuvo una influencia tremenda sobre mi vida espiritual recuerdo que de niño hermanos la primera vez que yo tuve conciencia que de verdad andaba con mis amigos y les digo fuimos al culto y me pongo atrás y hermano esa vez yo era un niño pero sentí el deseo y nos pusimos de acuerdo éramos tres y nos vamos a sentar ahora éramos unos niños vamos a ir a sentar ahora y entonces cuando el pastor estaba haciendo el llamado veníamos caminando los tres pero de repente me dejaron solo ellos y el hermano que oró por mí hizo una gran oración pero para qué hice eso ahí me tenía mi mamá acordar que aquel día aquel día recibiste al señor yo de repente yo de repente me quería ir a los partidos mi papá por detrás sacaba los tacos y me decía andate ahorita aprovechame pero cuando venía en la tarde ajá que no es cristiano ustedes papas de la bendición él tuvo mucha influencia sobre mi vida de hecho hermanos algunos saben esto verdad que fui llamado después de estar ahí en la reserva y iba a pasar a jugar oficialmente con él pero tuvo que tomar una decisión y me dijo mira esto te va a pasar mejor servirle señor era un jovencito pero hasta el momento hermanos no me arrepiento de lo que el señor ha hecho conmigo porque me ha permitido estar con gente hermanos adorando y bendiciendo lo que es hermanos la presencia del señor cada quien tiene una historia pero cuando un padre hermanos una madre indiferente a lo que su hijo está viviendo a lo que está pasando en su casa lo más probable es que va a terminar en un fracaso verdad por ejemplo hablando de los esposos cuantos consejos tan lindos hermanos que podemos encontrar en la palabra del señor hablando hermanos del rol que debemos jugar hermanos la familia incluso hermanos la ley establece que la familia es la base fundamental de la sociedad y la palabra del señor también nos habla hermanos de que el señor verdad dice por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer serán una sola carne hermanos se unen hermanos para experimentar esas bendiciones que dios tiene para hermanos para la familia y que lindo hermanos es entonces ver la obra del señor realizada en nuestra vida y miren hermanos esto de la familia es como un complemento dice aquí en Efesios capítulo 5 versículo 21 someteo dice unos a otros en el temor de Dios vean que tremendo esto las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia por lo cual hermanos la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo dice la palabra maridos amados vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia para santificarla miren que que preciosa hermana y en el capítulo 6 dice hijos obedecer del señor a vuestros padres porque esto es justo hombre a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de la cabida en la tierra hermanos miren que precioso el descubrir hermanos como podemos pelear esa buena batalla por nuestros hijos no siendo indiferentes acercándonos hermanos no tenemos temor a veces la indiferencia como le digo causa grandes estragos grandes grietas cuántas cuántas veces no he escuchado hablar de gente que ha tenido problemas a veces hasta nivel psicológico emocional porque su papá nunca le dio un abrazo por ejemplo nunca le dio nunca le dijo hijo te amo hermano esta esposa puede eh entrar en el corazón de un de un hijo que usted le diga te amo que usted le dé un abrazo que lo bendiga mire ahí en el terrenomio capítulo 6 el señor le da mandamientos al pueblo y entonces le dice cuando Jehová tu Dios dice en el versículo 10 cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob quedaría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas elevadas que tú no cavaste piñas y olivares que tú no plantaste y luego que comas y te sacies cuídate dice de no olvidar de Jehová que te sacó de la tierra de la casa de servidumbre a Jehová tu Dios te verás y a él servirás no irás dice en voz de Dios de Dios de Dios ajenos mis hermanos que tremendo y a partir del versículo 4 le había dicho hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y estas palabras que yo te mando hoy donde las iba a colocar debe de estar en el corazón verdad y la repetirás con tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y la saltarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas hermanos mire como el Señor quiere que nos levantemos a pelear esa buena batalla hermanos esto no es nada nuevo lo que está pasando porque quiero decirle eso también no se vayan a confundir siempre hemos estado bajo ataque del dardo al enemigo hermanos oye nosotros porque nos ha tocado vivir en este contexto en el que estamos pero antes sufrieron también pasaron esas dificultades pero la palabra no nos ha quedado para que aprendamos nosotros hermanos a pelear esa buena batalla por nuestros hijos hermanos no tengan temor Dios le ha dado autoridad Dios le ha dado sabiduría Dios le ha dado entendimiento porque a veces los hijos ¿verdad? siempre quieren los niños hermanos quieren quieren todo que se les consienta y hacen el tremendo derrinche ¿verdad? pero usted como padre Dios le ha dado sabiduría le ha dado capacidad para que podamos decirle esto no te va a convenir esto es lo que Dios quiere para ti esto es lo que debemos hacer hermanos que el Señor nos dé esa gracia ¿verdad? que el Señor nos dé esa bendición para entender hermanos su palabra y para ponerla en práctica para que podamos atesorar lo que el Señor quiere no podemos seguir viviendo indiferente a lo que nuestros hijos a lo que nuestra familia está pasando como padres tenemos una gran responsabilidad de orar de modelarles hermanos a veces también lo que pasa es que queremos engañar queremos mostrar una imagen de lo que en realidad no somos nuestros hijos nos conocen ellos saben como somos realmente lo que tenemos que hacer es llevarlos a la misericordia y a la palabra del Señor la cual hermanos nunca va a dejar de ser si hermanos seamos honestos y sinceros con nuestros hijos ellos los conocen con nuestras esposas ellas nos conocen por eso son nuestras papitas con nosotros en nuestra casa ella sabe si cargo los calcetines rotos ahorita verdad ella sabe todo si hermanos porque vamos a no tenemos que hacer relaciones auténticas con nosotros que nuestros hijos sepan que vamos a pelear que no nos vamos a dejar que no vamos a dejar pasar miren que así dice la gente como este yo no entiendo porque este hombre reaccionó así hay que ver como le pasa hay que ver cómo trata con ellos no pongámonos en la brecha digamos peleamos hermano batallemos esto me encanta lo que hizo Nehemias aquí en el capítulo 4 hermanos dice que empezó hermanos y dijo esto entonces dice el capítulo 4 Nehemias versículo 13 entonces por las partes bajas en el lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo dice esto me encanta hermanos porque dice que los puso por familias con sus espadas con sus lanzas con sus arcos cuántas familias de las que estamos aquí trajimos espadas por eso pregunté cuántas trajimos víctimas esta es una buena forma de pelear la batalla si tu hijo te ve con una biblia tú le estás dando un mensaje esto es importante para mí y entonces dice después tiré y me levanté y dije a los nombres a los oficiales al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordado del señor grande y temible así le tenemos que decir a nuestros hijos que nuestro señor es grande y temible y pelear dice por vuestros hermanos pelear por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras mujeres por vuestras casas vive hermano hay que ponernos en la brecha hay que pelear por vuestras hijos pero es que estamos siendo demasiado atacados pastor pero se puede porque es más poderoso el que está con nosotros el que avienció la cruz del calvario el que está aquí para pelear esa dueña de la batalla no tenga miedo hermano no tenga miedo su hijo lo va a entender ese poquito un misionero me compartía la experiencia de él los misioneros tienen que moverse de lugar en lugar donde los manden y resulta que habían estado en una ciudad muy bonita ya tenían un buen tiempo de estar ahí y la hija dice que le reclamaba siempre porque le dijo miren nos vamos a tener que ir de aquí nos vamos a mover esto me recuerdo a un choco a lo que hacía mi abuelo mi abuelo fue el pastor pero él cuando veía ese fue de los pastores de huesos colorados él cuando veía que la gente ya lo empezaba a apreciar le llevaba su gallinito su quesito y todo dice que le decía aquí nos tenemos que ir aquí ya no hay oposición aquí está muy fácil la cosa esa gente hermano era de verdad guerrera pues este misionero dijo miren hijo vamos a tener que mover el lugar y para donde nos vamos a ir papá para donde el señor diga y la hija dice que le dijo papá sos un ingrato ya tengo amigos aquí ya nos conozco somos amigos aquí estamos bien papá ya no nos robamos hijo el señor nos está matando para otro lugar y el hijo del que nunca hablaba siempre era una persona bien tranquila un día dice que se sentó con él estaba viendo la televisión y le dijo que estás haciendo papá aquí tratando de aprender iglesias hijo porque no sé para donde nos vamos a dar el señor lo único que me dijeron que nos vamos a tener que mover y dice que cuando él le dijo estas palabras el muchacho empezó a llorar y le dijo papá nunca te he hecho un reclamo pero ahora si te tengo que decir ¿por qué no vamos a mover otra vez? ¿por qué vas a hacer eso? y entonces dice que le dijo hijo te voy a decir algo lo que te voy a decir un día te vas a acordar de esto nos vamos a mover porque así es la voluntad de Dios Dios quiere que nos vayamos de aquí porque nosotros como familia le servimos al señor y hemos entendido esto y le dijo un día vas a venir y me vas a agradecer pero no te puedo dejar te tengo que llevar y entonces llegó el día que se fueron y resulta hermanos que en realidad se fueron para un lugar donde el hijo pudo tener hasta la oportunidad de trabajar y entonces dice que le dijo papá cuando él ganó su primer sueño hoy yo lo voy a invitar a comer a ti y a mi mamá yo lo voy a hacer y entonces hermano la sorpresa que se llevó él que había comprado ya también un vehículo el muchacho un carrito y le dijo no van a manejar ustedes yo voy a manejar yo lo voy a llevar a comer y lo lleva a mi mamá y cuando era la hora de pagar la cuenta un hijo así le dijo yo voy a pagar yo voy a pagar la cuenta y entonces dice que le dijo esa noche le dijo papá te acordás cuando tú me dijiste que era por la voluntad de Dios que hubo estar aquí ahora te quiero agradecer porque a pesar de que yo no quería tú me orientaste tú me dijiste hoy he llegado a ese día ahora te agradezco porque he sentido y he vivido que era la voluntad de Dios que yo estuviera aquí hermanos la decisión la había tomado su papá el papá tiene la autoridad para decirle al hijo esto vamos a hacer el problema es que ahora la sociedad nos ha engañado el diablo nos ha engañado y nos ha querido hacer ver que los hijos en realidad son los que mandan pero en realidad Dios le ha dado la autoridad a usted Dios le ha dado la autoridad al padre no sea indiferente con lo que su hijo está viviendo pelee esa buena batalla por su familia cuantos alaban al señor en esta hora gloria a Dios hermanos necesitamos pelear esa buena batalla por nuestras esposas por nuestros hijos acuérdense que la bendición hermanos viene hasta los nietos y siguen hasta los mis nietos y de ahí pídese porque ya ni se van a acordar de usted ¿sabía usted eso hermanos? en 120 años nadie va a acordar de nosotros que tristeza yo ya no me acuerdo como llamaba mi vieja abuelita no me acuerdo de mi abuelita de mi abuelita pero los papás de ella no mi hermano solo sé que mi abuelita hermano por haber peleado esa buena batalla yo creo que en parte se lo dejo y yo sé que Dios tuvo misericordia de mí porque hubo alguien que se paró en la brecha dice hermano estamos terminando con él mire usted va a traer bendición a su familia pero si no trae bendición va a traer maldición entonces tenemos que ponernos a meditar que estamos llevando a nuestra familia que le vamos a dejar cual es el legado que le vamos a dejar a nuestras familias que vamos a decir nosotros acerca de nuestros hijos acerca de nuestros nietos acerca de nuestros bisnietos acerca de nuestros tataramientos que ya no vamos a hacer pero por eso no vamos a mencionar la tercera y la cuarta hermanos para eso el Señor nos ha encomendado una misión especial y esa hermano es la que debemos pelear y en primer lugar debo decir esto también porque hermanos en primer lugar somos los ministros de Dios somos los pastores somos la gente que está involucrada en el servicio de Dios somos la iglesia me encanta porque porque dicen que llamó imagínense llamó a los oficiales los puso por familia llamó a los nobles hermanos llamó a todos aquellos que estaban al frente y les dijo es hora de que peleemos esa buena batalla voy a terminar hermanos solo quizás con un pequeño consejo que podemos hacer porque esto no se trata nada más tenemos que poner en práctica verdad lo que el señor hermanos quiere que hagamos en primer lugar yo creo en esto la oración cree usted en la oración levántese temprano a orar por sus hijos quiero preguntarle algo y sea sincero en esto conmigo pero no me responda quédese de su corazón cuántas veces usted se ha levantado quizás no digamos a las 4 a las 5 de la mañana y ha ido a orar al cuarto por su hijo o ha ido a orar a la cama donde está su hijo o en la noche en la noche si ha levantado ese señor bendirse hermanos cuando no estén nuestros hijos ahí oye por ese lugar y el señor mire desde que están ya hermanos pensando imagínense Ana ella no tenía hijo pero ella le lloraba le suplicaba el señor dame un hijo y ese hijo se llamaba Samuel y lo dedicó en el templo la gente después decía pero que aburrido no no se trata de eso se trata de hermanos confrontados que se que se enfrenten a la realidad porque en este mundo hermanos la única respuesta en nuestra vida se llama Cristo Jesús a él se hace gloria a él se hace gloria hermanos hermanos no se preocupe mucho no se preocupe mucho por dejarle cosas materiales a nuestros hijos a veces yo me fijaba hermanos y que hubiera que grandes flores que hay entre los ahora la tarde o las dos de la tarde estuve con un muchacho mismo ¿sabe cuántas manzanas de terreno? como dos de ochenta cada uno ochenta manzanas de terreno y uno tiene el casco de la sierra y piensa que se los deja solo a dos y tienen años de estar queriendo la recuerda y por qué no la recuerda ¿por qué? se odia con el hermano Juan y yo hermano solo hermano aquí tenemos tiamitas con otro hermano y esta gente es que le han dejado el montón hermano peleándose me imagínese así que no se preocupen porque a veces el papá dice no pero yo le quiero dejar aquí en su casita está bueno ¿verdad? si Dios lo ha bendecido pero principalmente hermano no importa que lo deje comiendo ahí con frijolito con salita con limoncito con tortillita hermano ya lo va dando pero hermano lo importante es que le enseñe que nada ni nadie hermano va a poderlo separar dice la palabra que ni la muerte ni lo alto ni lo profundo ni lo presente ni lo futuro hermano nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús la verdadera esperanza hermano hermano no nos preocupemos tanto por las cosas materiales preocupémonos por lo que está aquí dentro en nuestro corazón porque hermano porque hermano San Copito gente miren hermano los millonarios a veces yo me como a meditar en Salomón este Salomón hermano ¿cómo se le ocurre casarse con una mujer que por 400 años había estado en el pueblo servido ahí de esclavos y se hace en casa con esta mujer hermano el Salomón y mire la gente a veces la gente con dinero hace locura hermano porque mire Salomón no llevó pavos reales y monos allá al desierto porque ¿se puede imaginar usted eso? montón de monos ahí buscando palos y no hallaban nada si así hacen lo que tienen dinero compran sus cosas sus caras puras tonterías vanidad de vanidad dijo el mismo lo dijo ¿verdad? hermano reconozcamos que la única respuesta para nuestra vida para nuestra familia hermano se llama Cristo Jesús así que hermanos este es un consejo levántese temprano a orar por sus hijos por su esposo el padre Rosita me estaba me dice me gustó me gustó lo que dijo el pastor ella estaba escuchando que un salvadoreño hermanos iba caminando ahí por el salvadoreño y se encuentra una de esas lamparitas que salen los 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 manos ¿verdad? y le cumplen el deseo a la gente y le dice ¿y qué es lo que quieres que te haga? ah le digo yo quiero una calle un puente desde aquí hasta China ah le digo está muy difícil que te cumpla eso ah y entonces decirle otra cosa porque está muy difícil ah pues cambia mi mujer a lo mejor te voy a hacer un puente entonces a veces buscamos ayuda donde no donde el médico está oremos al salvador cuidando hermanos humillémonos delante de la misericordia del señor que sea el señor hermanos el que nos ayude para poder hermanos trabajar en el corazón de ellos tomarse el tiempo hermanos de oración hagamos andares familiar hermanos esto se ha perdido pero hay que retomarlo un día a la semana dediquemoslo ahí para orar juntos para leer las palabras si es que miren hermanos satanás a veces nos gana porque nos descuidamos somos indiferentes pero cuando decidimos hermanos y este es mi desafío para ustedes esta noche cuando nosotros decidimos pelear por nuestra familia pero no importa que nuestros hijos ya estén casados que tengan su familia puede orar por sus hijos puede orar por sus hijos que Dios tenga misericordia que Dios los pueda ayudar usted puede decir yo ya perdí porque ya mi hija está bien y lo dijo ahorita está detenido no importa podemos orar no pierda la fe no pierda la esperanza del señor puede doblar su rodillo puede decir al señor ven que se discorde hermanos Dios quiere ver familias en victoria cuando lo creen Dios quiere ver familias en victoria cuando lo creen vamos a orar en esto vamos a orar vamos a orar al señor hermanos cuando quieren orar por su familia en esta hora si usted está ahí con su familia hermanos ore ahí con su familia en poca de mano un abrazo lo diga el peano eres importante y bendita esta noche tomémonos este tiempo hermanos para orar por nuestras familias oremos por las familias pastorales que representamos hermanos nosotros tenemos una carga aún más fuerte hermanos porque la Biblia dice iré al pastor y más o menos será dispensas gracias 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 espíritu santo oramos en esta hora por nuestras familias oramos en esta hora por nuestras esposas oramos por nuestros hijos oramos señor por nuestra familia nuestros nietos aquellos que vendrán señor espíritu santo de Dios en esta hora le pedimos esa cobertura señor gracias a Cristo por lo que estás haciendo mientras la iglesia ahora no sé si aquí hay alguien que no ha recibido al Cristo en su corazón ese puede ser un buen día para entregar tu vida al Señor habrá alguien aquí de los que estamos que no sea unido a Dios y que quiera ser ahora un hijo a Dios ven aquí al frente de todos los que estamos habrá alguien habrá alguien que diga Señor yo quiero ser salvo venga 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 a los pies del Señor sea una familia en victoria el Señor quiere decirte esta palabra crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa hay alguien que cree en esta palabra en esta hora venga el Señor en esta hora aquí está el Espíritu Santo en medio de nosotros moviéndose haciendo milagros esta noche porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia oh Espíritu Santo de Dios bendice Padre y Amado bendice Señor pastorea nuestros corazones esta noche pastorea nuestros corazones esta noche hay muchas vidas que necesitan pedirle perdón quizás han maltratado o han sido maltratados quizás por sus padres quizás por sus mamás tienes que pedirse que te perdona o perdona puedes elegir perdonado o ser perdonado pero este es algo que te libera de toda carga gracias Señor por lo que estás haciendo bendice bendice a cada pastore que está bendito a los hermanos desde tu paz gracias Señor por ese compromiso que les ha dado esta gente bendice 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 a mi hermano Francisco a su congregación bendice a mi hermano a todos los pastores aquí Señor Señor pelear tú Señor esa buena batalla para nuestra vida Señor permítanos levantarnos Señor no estemos dormidos Señor sino que estemos atentos porque Cristo viene pronto por una iglesia Él viene pronto Él viene pronto hermanos lo que nos resta es servirle lo que nos resta es pedirle gracias Señor gracias aleluya 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 Después de estar en un momentito de que nos venimos, quiero agradecer a Dios, aleluya, por su bondad y su misericordia, por nuestra familia y las familias, hermanos, que están en cada congregación. Hay familias grandes, hermanos, que hermoso, hermanos, a ver las familias que deben ser, hermanos, antes, no hay cosa que haber, hermanos, pastores, hermanos, que es, porque por eso se trabaja, hermanos, por eso se sufre, por eso, por las familias, gracias al Señor. Quiero agradecer mucho a los pastores, hermanos, a todos los pastores y a cada miembro, hermanos, de las diferentes congregaciones, por haber venido a esta vida. Aleluya, siempre, hermanos, ayúdanos a orar por nuestra familia, por este programa de familias en el mundo, y dándole gracias a Dios por el mensaje que nuestro hermano trae, el consejo, hermanos, que ha sido para todos. Así que nos vamos bien pastorear a los hermanos, gloria a los señores, y yo bendiga a cada uno de los hermanos aquí de la iglesia que trabajaron duro para también tener esa actividad. Así que vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a dar un despedido. Aleluya. Este maldito. Gracias. Gracias. Le pido, señor amado, que sea milagro, que el hermano se debe decir nada, porque ese poder sobre la naturaleza está aquí. Señor, ponga tu mano en esa vista, purifica esa sangre. Gracias.